Regresando, donde duermen mis huesos El sol con su cachetada sacude mi plexo Obligándome a reflexionar en que nadie me espera Y en que corta es la vida de muchachos calaveras Largas son las horas, cuando malo es el momento Relojes sin agujas desangran un desmadre de silencios Y dormirme es lo primario de mi elemental deseo Busco el sueño suplicando con mil padres nuestros Es el sueño reparador No es la terrestre ablusión La vida no es lo que uno se cree O lo que se imagina Es lo que ves Tan solo es lo que ves No es la terrestre ablusión No es la terrestre ablusión No es la terrestre ablusión La noche me vendrá a buscar Despertaré para volver a escapar La noche me vendrá a buscar Despertaré para volver a escapar En septiembre a detectar La noche me vendrá en un desmadre de silencios De la noche me vendráis Despertaré para volver a ser Gracias.